Regreso a Palmira. Un grupo de habitantes de la ciudad siria en poder del autodenominado Estado Islámico durante diez meses ha vuelto por unas horas a lo que queda de sus hogares para recuperar los objetos que quepan en el autobús. Tras reunir tazas, ventiladores, alfombras o álbumes de fotos, emprendieron el camino de regreso a la cercana Homs, a donde habían huido para escapar de los yihadistas. Me marché de casa hace unos once meses, cuenta este hombre. Hemos estado viviendo en Homs. Trabajo en el departamento local de agricultura. Cuando se restablezcan los servicios básicos como agua y electricidad, volveremos aquí. Si hoy hubiera electricidad, no tendría que irme a Homs. Palmira fue reconquistada por el ejército gubernamental con apoyo de la aviación rusa a finales del pasado marzo. Se pudo comprobar entonces que su admirado yacimiento arqueológico, patrimonio de la humanidad de la UNESCO, había sufrido menos daños de lo que se temía.